Muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a este, su episodio número 65 de República de Lectores. Bienvenidas a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, comunidad de Libro Bus Virtual y Libro Club de la Ciudad de México que también nos comparten, nos siguen y comentan. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Telegram, en YouTube, en Facebook y que pues también les compartan a sus comunidades lectoras para que nos sigan y no se pierdan de ofertas, charlas con autores, eventos que vamos a tener, eventos próximos. Bueno, pues ya les platico de qué va el programa. Fíjense que justamente platicando acerca de estas comunidades, de cómo los libros, la lectura va creando redes, Medardo nos ha preparado una cápsula y nos va a platicar sobre una donación de libros infantiles que nuestra hermana Venezuela nos ha donado justo para que estos libros lleguen a las diferentes comunidades donde pues los lectores son niños. Así que no se pierdan de esta cápsula. El maestro Fernando y sus alumnos nos van a platicar sobre el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y Pilar Jiménez, no puede faltar la cápsula de Pilar porque nos va a platicar sobre la vida y obra del poeta, ensayista, editor, Ali Chumacero. Y bueno, pues, ¿se acuerdan de los eventos que vamos a tener próximamente? Bueno, pues viene Pasión por la Lectura de Verano y Eduardo Limón nos va a platicar sobre libros que son unas verdaderas joyas y que no se pueden perder para que ustedes estén muy atentos al teléfono rojo y puedan tener la oportunidad de conseguir estos libros. Es muy fácil, ya él nos platicará en esta cápsula que nos ha preparado. Raúl Lara nos va a platicar sobre Dioses Redondos de Juan Villoro. Este es uno de los libros que están en los acervos que ya muchos de ustedes tienen. Y pues la idea de esta cápsula es que podamos conocer el acervo para que ustedes también lo den a conocer en sus comunidades, con sus lectores, con sus familiares, con sus vecinos. Y bueno, pues yo ya me fui por mi cafecito, ahorita ya dejaré el agua para sentarme y disfrutar de este programa con ustedes. Estaré muy al pendiente de sus comentarios. Recuerden que son muy importantes porque a través de todo esto, de sus comentarios, sus charlas, sus sugerencias a través del chat, nos vamos dando cuenta de qué es lo que quieren ustedes ver, qué autores, qué publicar. Y bueno, todos los comentarios que ustedes nos quieran hacer. Muchísimas gracias y cuídense mucho y vámonos, vámonos con Medardo. Esto es República de Lectores. Hola, les voy a contar una pequeña aventura que tiene que ver con ellos. El Fondo de Cultura Económica tiene sedes en otros países y hace tres años que Paco Ignacio Taigo II tomó las riendas del Fondo de Cultura Económica, pues en la revisión internacional había algunas sedes que no estaban dando los servicios y los frutos necesarios y en algunos casos incluso quedando a deber en la gestión. De tal modo que comenzó una reingeniería para poder empujar a las sedes del Fondo de Cultura Económica que lo requirieran y en algunos casos pues reacomodar y desmontar esas sedes. Durante esos movimientos entonces Paco Ignacio Taigo II pensó lo siguiente a partir de los encuentros digitales con las salas de lectura. ¿Qué tal? ¿Qué tal si entre los reacomodos de una sede con otra existía la posibilidad de pagar en especie, de intercambiar algunos libros y algunos bienes? Intercambiando algunos libros y algunos bienes y algunas deudas pagadas en libros, así se halló la posibilidad de que en la sede de Caracas, de que allá en Venezuela, la Asociación de Libreros del Sur entrara en la posibilidad de pasarnos aquí a México algunos libros infantiles para poder distribuirlos hacia las salas de lectura, hacia los clubes de lectura. Y esos libros son los siguientes. De Editorial Monte Ávila, una máquina de escribir. De Jorgelina Rodríguez. Los siguientes de la Editorial, una editorial con un nombre bellísimo. La editorial se llama El perro y la rana. Entonces, de El perro y la rana, La serpiente de Cascabel y otros relatos. De Horacio Quiroga, nada más y nada menos. Siete largas noches en tren. Memoria de un grupo de ratones y de la gata Sarina. Luego, también Granizo. De Armando José Sequera. Luego, Vanca. Vanca de Anton Pavlovich Chekhov. ¡Ándele Chekhov! La primera Caracas y sus esquinas históricas. Y Canco y Ventarlo, de Gabriel Saldivia. Esto de El perro y la rana. Y también, ya habíamos comentado, de Editorial Monte Ávila. Venidos directamente desde Venezuela en un intercambio de bienes para que alrededor de unos 3.000 libros estén pronto en disposición de algunos mediadores de lectura en algunos lugares del país que no tengan posibilidad de conseguirlos de otra manera. Seguimos adelante con República de Lectores, alegrándonos de este evento y este cambalache para el fomento a la lectura. Al programa República de Lectores, muchísimas gracias y particularmente al Fondo de Cultura Económica por permitirnos estar en este espacio. Yo le llamaría cultural sustantivo. Mi nombre es Fernando Pérez, soy de Juan Aldama, Zacatecas, México. Docente del CBT 141 de Juan Aldama, General Juan José Ríos. Maestro del área de Humanidades, particularmente de Literatura. Nuestra labor educativa obedece primeramente a un compromiso moral y más en estos tiempos tan difíciles y tan críticos que estamos viviendo. Pero aún así, en pueblos intermedios o municipios intermedios como Juan Aldama, Zacatecas, aún considero que nosotros tenemos jóvenes muy válidos en su quehacer del bachillerato, puesto que se dejan conducir, se dejan guiar en el trabajo académico. Y creo que siempre buscamos que se sientan cómodos con la asignatura, particularmente con literatura. Reitero, no es tan fácil, y menos en el siglo XXI, tener, como dicen ustedes en su programa, una república de lectores. ¿Por qué? Porque hay tanto distractor en este momento, en la vorágine de las comunicaciones que esto está sucediendo. Pero yo reitero que, pues que el libro, el libro siempre será el libro. Y hablar del libro, particularmente de Octavio Paz, En el laberinto de la soledad, ya es un libro que hemos hecho de cabecera a nosotros, que tenemos varios años ya haciéndolo, que particularmente con la evaluación de un café literario que se hace con los alumnos, como su evaluación final. Este semestre, con los alumnos que yo estuve trabajando, creo que aún con los detalles críticos del COVID, estuvimos trabajando bien el CV, el semestre por línea. Y pues lo hacíamos buscando siempre una forma agradable de estar abordando los capítulos. Lo hicieron con gusto, y yo acercarme con ustedes es un gusto. El programa de Bachillerato de Humanidades me permite que yo aborde dos escritores mexicanos o hispanoamericanos, y creo que no tenía necesidad de andar rebuscando mucho, porque Octavio Paz, con cada uno de sus capítulos que aborda, creo que tenemos la oportunidad de hacer muchas analogías y saber en dónde estamos situados, y reitero de nuevo, radiografiarnos como lectores. La forma de trabajar con el propio Fernando es, creo que, muy única en la forma en la que nos hace ver realmente y recapacitar en cómo somos nosotros como mexicanos, ¿no? Tomamos muchos valores que nos conforman como sociedad, y así nos aclaramos, ¿no? Octavio Paz nos ayuda a eso, ¿no? Aclarar cómo somos nosotros los mexicanos, o cosas que veíamos normales, nos hace dudar sobre ello. Quisiera, bueno, si no es muy repetitivo, quisiera volver a mencionar el capítulo de Máscaras Mexicanas. Este capítulo a mi tal me gustó mucho, de los que hemos leído hasta ahorita, y me gusta mucho porque nos hace reflexionar el cómo ha sido el comportamiento mexicano, ¿no? Desde que se empezó a escribir ese ensayo y desde que se publicó hasta la fecha de ahora que lo estamos leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese capítulo se retoman factores que siempre hemos visto normales, pero hasta cierto punto nos hace dudar acerca de cómo es el mexicano. En este caso, yo creo que para Octavio Paz es importante la palabra ermitismo, del mexicano, y cómo esto nos hace a que la vulnerabilidad, perdón, sea un factor malo. Que hay una chica que estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que también es exalumna mía del 7141, ella estudió filosofía y letras, y quiso ingresar, mandóle fue posible por varios motivos, y ella envió un texto, dice, El laberinto del androcentrismo, El que nace desgraciado, desde la cuna comienza desde la cuna, comienza a vivir martirizado, canción popular. En plenitud del siglo XXI, 70 años después de haberse publicado El laberinto de la soledad, sigue siendo uno de los libros más leídos por la juventud mexicana en todo el país. Es un libro sugerido en los planos de estudio de la educación media superior. Por décadas, Octavio Paz ha estado vigente en el pensar mexicano, y ha formado la idea de mexicanidad en aquellos que se acercan a él. Es muy fácil dejarse seducir por las concepciones que tiene el mexicano en el extranjero, el resaltamiento de lo chingón, y de una identidad que solo se consigue viviendo fuera de México, o en el borde del mismo, donde nos dan un alivio las descripciones de la máscara de macho que tiene el mexicano, al saber que es un mal común y que no estamos solos. Delegamos ciertas culpas que vienen con nuestra identidad al hecho de haber sido colonizados. Pero aún en época de desconstrucción y de construcción, no deberíamos estarnos preguntando por qué Paz habla de ellos, pero para referirse a ellos siempre se les ve hacia abajo, cuando a su lado tenía algo tan extraordinario como Rosario Castellanos, cuando en el mundo del primer atisbo de feminismo se estaba esparciendo. El mayor literato de México en la década de los 50 no conocía a Simón de Beaubayre. Si claramente tiene influencias de Sartre, a la mujer se le ve como lo otro, como lo débil, como lo abierto, se le mitifica hasta un punto en el que desaparece en el fondo. Claro, 70 años después sabemos que estas concepciones perpetúan un daño sistemático en el cual la vida de la mujer se valora en cuanto sea funcional y servicial para el hombre. Que al inicio, pues la mujer, pues como lo dice Pilar, era un objeto sexual para el hombre. No era más que eso. Ella servía para estar en la casa, atender al hombre y hasta ahí. Nosotros no podíamos trabajar. De hecho, hubo un tiempo donde no se podía ni estudiar. Donde, pues no, o sea, no podía hacer nada más que estar tras un hombre. Ahora se han puesto leyes, se han hecho más cosas que han hecho que la mujer valga, que ya tenga voz y voto ante la sociedad, que ya no sea alguien, pues que no existe, que no, que es alguien X, que solo le da al hombre lo que él quiere, que solo va a ser lo que el hombre dice. Aunque aún hay feminicidios por lo mismo. Porque pues uno alza la voz, uno se revela, porque sabe uno muy bien que uno tiene una voz y un voto. Y eso es ocasionado por, no, perdón. Eso ocasiona que el hombre, pues se sienta atacado de cierta forma y siga con la mentalidad machista de que, y porque si tú eres mujer, te quieres sentir a mi mismo nivel o más superior a mí. Cosa que uno como mujer no lo ve así, uno lo ve como de, si tú tienes oportunidades de trabajar, yo las puedo tener. Si tú tienes oportunidades de estos, igual yo. O sea, todo que sea mutuo, todo que sea equitativo. Pero pues muchos hombres aún en la actualidad lo ven mal. Y es pues un motivo por lo que matan mujeres, las violan, las torturan, y solo queda como algo que no pasó. Pues yo pienso que la lectura nos hace reflexionar porque como vamos leyendo, o sea, como que a la vez también nos sentimos como identificados en lo que vamos leyendo. Y por eso nos hace como reflexionar. Y sí, o sea, por decir, como en el capítulo que yo, a mí me gustó mucho, es el de Todos Santos, Día de Muertos. Y pues en este capítulo, Octavio Paz nos habla de cómo al mexicano nos gusta mucho la fiesta. O sea, que es una gran tradición. Y, o sea, no importa cualquier motivo. O sea, por cualquier motivo hacemos fiesta. Porque ya que cumple años el niño, la niña, o así en las personas que somos católicas, o sea, que ya hacemos que la fiesta, o sea, que al santo, que los ojos artificiales, que la reliquia, y así todo eso. También nos dice, o sea, que el mexicano es una persona muy sentimental y que de una particular manera se refugia en las fiestas. O sea, como que las utiliza como para liberarse y ya que como que las fiestas lo hacen sentir vivo. Bueno, la frase que más se me quedó fue la de que el mexicano no se raja. Porque, o sea, no, o sea, me pongo a pensar y digo, realmente no se raja. O sea, en los desastres que había causado aquí en el país, por ejemplo, lo que acaba de suceder en el Metro 12, el mexicano se rajó y fue a ayudar. O sea, de que a pesar de que hubo tantos muertos, allí estaba el mexicano dándolo todo. Lo que pasó en ambos terremotos, igual el mexicano estaba allí. Que a pesar de que había, se sentía tanta tristeza en el aire, el mexicano seguía echándonos allí, de que ayudando a las personas, a los que no lo necesitaran, y ahí estaba el mexicano. Y esa fue como la frase que más se me quedó en mí. Invitarlos a que sigamos leyendo aún en esa república de lectores. Porque acuérdense que nuestra geografía nacional es tan vasta, tan gigantesca. Y quien esté leyendo ahorita lo que guste como lectura vicaria, no impositiva, pues hay que seguir. Y que sigamos en esa comunión con el libro. Yo, pecador, a orilla de tus ojos, miro nacer la tempestad. Así comienza uno de los mayores poemas de amor de la lírica mexicana del siglo XX, en el que se describe el paso del hombre por el mundo, desde el amor a la mujer como algo crucial hasta la muerte. Hola, República de Lectores. Se trata de un fragmento del poema Responso del peregrino de Alí Chumacero, que el pasado 9 de julio fue recordado por el aniversario de su natalicio, sucedido en 1918 en el municipio de Acaponeta, en el estado de Nayarit. Y este 2021 se cumplirán 11 años de haberse marchado de este mundo. Pero sabemos, como sucede con los personajes esenciales de nuestra literatura, que siempre estará a nuestro alcance, gracias a la poesía que escribió, a su crítica literaria y a sus habilidades intelectuales ante los libros que editó. Soy Pilar Jiménez Trejo y les voy a hablar de este, ante todo poeta, luego ensayista, gran lector, bibliófilo, promotor de escritores y decididamente con una gigantesca vocación editorial. Un editor mexicano que durante más de 50 años laboró en nuestra editorial Fondo de Cultura Económica. Tres libros fueron suficientes para que Alí Chumacero se convirtiera en una leyenda de la poesía mexicana. Páramo de sueños, publicado en 1944, imágenes desterradas en 1948 y palabras en reposo en 1966. Libros breves que rozan la perfección de una pieza de arte, logrados después de muchas revisiones y correcciones de un poema que podía tardar hasta ocho meses. Poemas de muchas lecturas, poesía para leer en voz alta, crepuscular y a veces desolada donde el amor es parte esencial y allí penetra al dolor, a la tristeza y de manera adversaria reconoce la salvación. Cuando el hombre se ha conocido el pecado, se sabe ya condenado al sufrimiento y a la muerte. En sus temas está también el sueño, el tiempo, la identidad, el destino del hombre y el erotismo. Octavio Paz escribió sobre este poeta en el prólogo a la antología Poesía en Movimiento. Concentrada, reconcentrada, encerrada en un lenguaje de escamas y suntuosas oposidades, la poesía de Chumacero es una liturgia de los misterios cotidianos, el velorio, el salón de baile, la alcoba de los amantes, el cuarto de soltero, sitios públicos, sitios privados, lugares de la infamia o de la consagración. En la obra de Chumacero está la influencia de la Biblia, los clásicos españoles, los contemporáneos Javier Villorrutia o José Gorostiza o los extranjeros Paul Valéry, Saint John Peirce, Rilke, T.S. Eliot, Mallarmé o John Paul Sartre. Después de los 40 años, Alicho Macero no escribió más poesía porque decía que ya no podía acceder a ese género literario que adjudicaba a la juventud. Alicho Macero Lora fue un hombre de apariencia solemne y voz firme y alturas que lo hicieron destacar por su agudo sentido del humor, una de las sabidurías literarias y vitales más risueñas y joviales, una personalidad impetuosa que animó durante décadas a la vida cultural de México y fue un destacado miembro de la fauna bohemia hasta sus 92 años cuando murió a consecuencia de una neumonía. Se ha dicho que mi poesía le contó a Marco Antonio Campos no se parece a mi carácter que es pesimista y desoladora. Nacido en Acaponeta, un pueblo costeño casi a la orilla del mar, fue el tercero de seis hijos de Alicho Macero y María Lora. Contaba que su abuelo vio una revista extranjera en la que aparecía un niño árabe que se llamaba Ali, le gustó el nombre y así le puso a su padre y su padre a él. Su apellido, Chumacero, viene de una pareja española que llegó a Tlaxcala en 1937, en 1837, perdón, donde nació en México el primer Chumacero y el hijo de este fue su abuelo, un abogado dedicado a la minería que emigró a Nayarit. El padre de nuestro poeta era comerciante, le gustaba leer, tenía una pequeña biblioteca, y amaba también la música. En la escuela de su pueblo natal Alicho Macero comenzó la primaria, pero al poco tiempo se estableció en Guadalajara y se matriculó en el colegio López Cotilla donde concluyó sus primeros estudios. Ingresó a la Escuela Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara en 1932 para cursar la secundaria y el bachillerato. Migró a la Ciudad de México para ingresar a la UNAM. Dejé los estudios y me dediqué a vagabundear a la literatura, leía mucho, aunque siempre fui desordenado y gocé de la vida, solía contar. En México vivió en una vecindad de barrio de Tepito para sostenerse, se puso a ganar un poco de dinero haciendo pequeñas cosas, entonces su papá nunca lo desamparó, le mandaba algunos centavos, poquísimos, pero de esa manera pudo vivir y dedicarse a las letras. Radicó en la capital del país desde 1937, asociado con José Luis Martínez, Jorge González Durán y Leopoldo Sea publicó la revista Tierra Nueva. Allí se inició en la tipografía, oficio que convirtió en profesión y dio a conocer su poema Raíz de Amorosa, poema de Raíz Amorosa, en el que ya está ese bosque de símbolos. Antes, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando el azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. El poema está dedicado a la que fue su esposa, Lourdes Chumacero, quien fue una reconocida galerista y con quien procreó cinco hijos. Colaboró en diarios como El Nacional, acompañó a Fernando Benítez en la fundación del que fuera el gran suplemento cultural de México, México en la cultura, del periódico Novedades. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores del Colegio de México, en 1964 ingresó como académico de número en la Academia Mexicana de la Lengua. Su trabajo en el Departamento de Producción del Fondo de Cultura Económica le permitió revisar los manuscritos de autores como Alfonso Reyes, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Salvador Elizondo, Juan José Arriola, muchos más grandes que publicaron en esa casa editorial desde la segunda mitad del siglo XX. Cuentan que cuando revisó Pedro Páramo, una de sus pocas observaciones que le hizo a Rulfo fue el inicio en el que decía vine a Tuscacuesco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo y Alí le sugirió que cambiara el nombre del lugar por Comala. Parte de sus reseñas literarias están en los momentos críticos editados por el Fondo de Cultura Económica, una obra recopilada por Miguel Ángel Flores. Alí se dedicó a coleccionar libros, la pasión que sentía por ellos era tan grande que llegó a tener un acervo de más de 45 mil volúmenes incluyendo primeras ediciones y obras sumamente erradas. Por su trayectoria como poeta recibió los más importantes premios de los escritores como el Javier Villarrutia, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Nacional de Lingüística y Literatura, la Medalla Belisario Domínguez y el primer premio de poesía Gaitán Lapuant Jaime Sabines entre México y Quebec en 2003. Recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma Metropolitana, el reconocimiento al mérito editorial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en 2008 con motivo del 90 aniversario de su nacimiento se reeditaron sus libros, se emitió un billete conmemorativo en su honor, un billete de lotería, se dio su nombre a una librería educal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se lo nombró Hijo Distinguido del Estado de Nayarit. A Caponeta era entonces una fiesta. Tomaba su primer whisky a las 12 del día y decía que su secreto para conservarse sano y feliz fue ir todas las mañanas al vapor así como conservar con las muchachas. La historia de México está en pie. Aquí no ha muerto nadie a pesar de los asesinatos y los fusilamientos. Están vivos Cuauhtémoc, Cortés, Maximiliano, Don Porfirio y todos los conquistadores y todos los conquistados. Esto es lo original de México. Todo el pasado suyo es actualidad palpitante. No ha muerto el pasado. No han pasado lo pasado. Se ha parado. La cita La cita es de José Moreno Villa y está como epígrafe en la introducción del libro Hernán Cortés de José Luis Martínez. Un libro importante sobre un personaje muy importante. Hernán Cortés tiene muchos significados. Es un personaje, un gran personaje que desata amor y odio. En el caso de un personaje tan polémico como este, investigaciones como la de José Luis Martínez se agradecen mucho. Da una visión completa, compleja, contradictoria de lo que fue este capitán político, criminal, leguleyo. Todo eso es Hernán Cortés. Y es una historia de los 21 años que participó en la vida activa de este territorio desde que llegó a desembarcar en las costas del Golfo de México hasta que finalmente en 1540 regresó a España para ya quedar allá hasta su muerte en el 47. Son 21 años muy intensos de vida y fundamentales, decisivos para la creación de lo que hoy es nuestra patria México. Personaje contradictorio, como dije hace un rato, que deserta amor y odio. Es sin duda un personaje vinculado con la guerra, con lo militar en primer lugar. Es un capitán, pero es un capitán cruel y sanguinario. Es quizá el responsable de dos de las matanzas más sanguinarias y crueles que tiene esta historia, la de Cholula y después la del Templo Mayor. Y tiene un significado que va más allá de sus resultados en la guerra, en las batallas, porque representa mucho. Representa, no sé si adecuadamente, pero simbólicamente ahí está, el mestizaje junto con la Malinche. Cortés y la Malinche son vistos como la síntesis o el símbolo del mestizaje, es decir, de la mezcla de la sangre de los pueblos indios de este territorio con los españoles. Y nosotros nos asumimos en México como un país mestizo. Puede ser muy polémica la definición de mestizo, pero así nos asumimos. Somos una mezcla y dentro de esta mezcla tenemos una parte que es rencorosa frente a los conquistadores y particularmente frente a Hernán Cortés por eso, por la crueldad con la que actuaron los invasores españoles en este territorio. Pero también heredamos algo que es imposible de negar que es la lengua, el español. Somos mestizos, hablamos español, pero también nos importa mucho ahora conservar lo que queda de las lenguas indígenas. En ese sentido somos un país sí lleno de contradicciones internas que seguramente seguirán desatando polémicas en torno a un personaje como Hernán Cortés. Y el libro de José Luis Martínez es una muy buena exposición de ese tema, de ese problema. ¿Por qué? Porque lo que hace es contar la historia, contar la historia de esos 21 años, no solo, también de los 7 años que después Hernán Cortés vivió ya en España antes de morir, con todas sus contradicciones, con todos sus significados. Hernán Cortés de José Luis Martínez es un libro indispensable. Amigas lectoras, amigos lectores de República de Lectores, como ustedes saben, los próximos días 25 y 26 de este mes vamos a llevar a cabo a través de todas nuestras redes una nueva edición de Pasión por la Lectura, en este caso dedicada al verano. Pasión por la Lectura de verano será el título de la emisión que nuevamente vamos a llevar para todos ustedes. De manera que nosotros queremos destacar ahora por lo menos tres de los highlights, digamos, tres de los volúmenes de los muchos importantes que les vamos a ofrecer durante esas emisiones. Aztecas, las civilizaciones mesoamericanas, del gran arqueólogo, antropólogo, el hombre al que se le encomendó la responsabilidad de las excavaciones en el proyecto del Templo Mayor en el año 1978. Excavaciones que llevaron muchos años pero de las cuales pudimos literalmente extraer algo de nuestra riqueza como para comprender verdaderamente el pasado. Un especialista, bueno, las civilizaciones mesoamericanas de Eduardo Matos es uno de los highlights, digamos, uno de los que tendremos durante Pasión por la Lectura. Además, la edición que Conaculta realizó, divulgó sobre el cuento de Pinocho, el clásico que todo el mundo conoce por Walt Disney pero que tiene interpretaciones europeas, vamos a decirlo de términos generales, occidentales muy interesantes dado que la obra original es compleja y muy inteligente. Bueno, pues lo tendremos también dentro de Pasión por la Lectura. Pinocho editado por el Conaculta y además hay que señalar ilustrado nada menos que por Francisco Toledo. El maestro oaxaqueño fue el encargado de darle personalidad, una interpretación novedosa a esta historia clásica. Entonces, bueno, el Pinocho editado por Conaculta e ilustrado por el maestro Toledo será otra de las joyas sabrosísimas que les vamos a ofrecer durante Pasión por la Lectura de Verano. Finalmente, y no por ello, en último lugar, déjenme recomendarles la antología que editó Almadía 25 Minutos en el Futuro. Esa antología la llevaron a cabo Bernardo Fernández Beff y Pepe Rojo. Pepe Rojo ya sabemos el autor, el editor, muy aficionado, al igual que Beff, a la ciencia ficción. Llevaron a cabo este trabajo para Almadía y yo tengo que decirles que hace tiempo tuve oportunidad ya de leerlo. Nueva ciencia ficción norteamericana es lo que nos dice en la portada del libro y además, bueno, una superilustración diseñada por Alejandro Magallanes para variar una gran maqueta de estos libros antes editados en suaje por Almadía. Incluye relatos muy imaginativos y super, algunos divertidos y otros muy intensos. de entre los divertidos, yo les recomiendo el que habla acerca de Godzilla en remisión. Un Godzilla que después de años de ser un verdadero adicto a destruir edificios, a quemar autos, a comerse gente, a arrancarles la cabeza, de repente llega como una especie de alcohólicos anónimos donde se dedica a hacer terapia de fundición en edificios y ese tipo de cosas y a jugar, a pisotear barras de jabón en lugar de gente. Es el mismo lugar en el que se encuentran la mariposa, ¿cómo se llamaba esta mariposa japonesa? Mundra, ¿mundra? Bueno, esa mariposa está ahí, también está King Kong, en fin, puros monstruos en rehabilitación. pero una noche Godzilla pierde el control, se echa unos tragos y al otro día se entera de todo lo que sucedió después de su borrachera por el periódico. En fin, el programa de 12 pasos de Godzilla se llama Ese relato, es uno de los que integra la antología de Pepe Rojo y Bernardo Fernández Bef de 25 minutos en el futuro. Uno más de los libros que les vamos a ofrecer en el próximo Pasión por la lectura de verano. No les adelanto los precios, ¿por qué? Porque ustedes saben que van a ser únicos y se van a poder enterar de ellos si nos miran los próximos 25 y 26 de julio a través de nuestras redes en punto de las 21 horas en nuestro Pasión por la lectura de verano. Muy bien, continuamos con República de Lectores. ¿Qué tal gente lectora? Muy buenas noches, yo soy Raúl Zapata y el día de hoy traigo puesta la del Santos porque vamos a hablar de un libro el cual todo aficionado al fútbol deberá leer en algún momento. Obviamente estoy hablando del libro Dios es Redondo del escritor y periodista mexicano Juan Villoro. En este libro híbrido ante crónica y ensayo Villoro intenta desemarallar desde raíz el fenómeno social y cultural que representa en todo el mundo el arte. Villoro describe a profundidad el sentimiento de pasión que genera el fútbol dentro de sus aficionados. De hecho, retoma el tema de la afición desde su punto más central. Desde su relación con la infancia lo que significa el escoger un equipo ponerse la camiseta la emoción la decepción la cartarsis y todo el cúmulo de sentimientos que se generan al momento de sentir la pasión la afición por ese deporte que se ha sido considerado incluso todopoderoso por el impacto sociocultural que conlleva sin embargo el discurso de Villoro no se queda solamente desde una postura fanática sino que también pone en cuestión todo lo que conlleva el fútbol lo que podríamos llamar como la cara oculta del fútbol habla del fenómeno que los rodea de cómo este es un producto del mercado mediático toca también el tema de la corrupción de la violencia y de cómo este negocio se ha corrompido a través de traspasos millonarios y excesos llegando a la conclusión de que el mundo de fútbol es un mundo que se halla en un estado de demencia financiera regalándonos de esa forma una visión mucho más compleja de todo lo que conlleva ser futbolero y todo lo que conlleva el mundo de fútbol sin duda alguna este libro representa una carta de amor tanto a la afición como al deporte en sí e incluso sirve hasta cierto punto de manifiesto para intentar explicar como el título lo dice porque Dios es redondo una lectura casi casi obligatoria si eres futbolero de corazón de verdad te puedo asegurar que te va a encartar y no solo te vas a sentir identificado con muchas cosas de las que hablan sino que te vas a comprender todo lo que conlleva el fútbol y porque es un deporte tan complejo y tan fuerte que ha movido a decenas de personas alrededor de todo el mundo les recuerdo Dios es redondo de Juan Villoro por mi parte eso sería todo les deseo que tengan una muy bonita noche una muy bonita semana y nosotros nos vemos en la próxima hasta luego chau Gracias por ver el video.